...con el inigualable para este programa, por lo menos, Horacio Robelli, el hombre que nos ilustra de economía todas las semanas. La semana pasada no estuvo porque tuvimos feriado, básicamente. Pero bueno, Horacio, ¿cómo andás? Valentín Cueto te saluda del otro lado. Hoy solo porque Carlos está de vacaciones. Valentín, muchas gracias por la comunicación, gracias por tus generosas palabras. Estamos discutiendo, discutimos la realidad con vos y con todos los oyentes de la radio. En la última copa, un Julio Sosa muy joven afinaba y después empezó a decir que en realidad el tango... Y fue más famoso cuando empezó a decir el tango, lo mismo que los oyentes y cuando trataban de cantar. Porque ellos expresaban muy bien el tango sin necesidad de afinar. Ahí era un Julio Sosa muy joven en la última copa. Mirá, las situaciones de terror, ya la hemos vivido otras veces. Entonces, una mentira que dijo este gobierno, una mentira tras otra, dijo que iba a conseguir dólares frescos. Así vino Caputo. El padre Gaya había dicho lo mismo, que iba a haber lluvia de inversiones. Nunca la hubo. Y acá los dólares frescos no vinieron. El tema se exacta cuando el día miércoles 10 de julio, la vocera del FMI que se llama Juliet Cosac, dijo claramente que no había ninguna solicitud de crédito de la Argentina al FMI. Al día siguiente, el 11 de julio, el inefable, porque no sé ya cómo definirlo, al vocero presidencial, cuando los periodistas le requerían, los pocos periodistas que pueden entrar a hacerle preguntas a él, le requerían, dijo en su lenguaje elíptico, pero reconoció que no había ninguna tratativa de ampliación del crédito. Esto por si solo desató esta corrida cambiaria de la semana pasada. ¿Cómo la sofoca el gobierno? Recordemos que le está pidiendo dólares al FMI. ¿Por qué? Porque en el decreto de encesidad de urgencia, 594 barra 24, que publicó en el boletín oficial el 8 de julio, el 8 de julio, el decreto de ampliación del presupuesto reconoce que le están faltando para llegar a fin de año 9 billones de pesos, 9.000 millones de dólares. Tomo solamente el 8 de julio, en el negocio oficial se publicó la ley 27.742, que va sin punto de partida para este desticio que es el régimen feudal que hemos hablado, la ley 27.743, que la ley blanqueo, o sea, todas ganancias para ellos, un sistema propio, con normas propias, con justicia extranjera, un lavado de enero, un lavado de enero porque es un blanqueo sin límites, un lavado de enero sin cupo, pocas veces en Argentina hubo blanqueo sin cupo, usted es uno de ellos, un blanqueo sin cupo, con lo cual vos unís las dos leyes y te das cuenta que esto va a ser peor que las Bahamas, un paraíso financiero donde va a traer capitales ocultos, violando una ley internacional que es la ley de encubrimiento y lavado de activos, con este lavado de dinero que propicha la ley 27.743, se conjuga con el RIGI del 27.742, en medio de esos dos beneplácitos que ellos ya sabían, los grandes capitales ya sabían y esperaban su publicación, sacaron esta ampliación del presupuesto por decreto de unicidad de urgencia para tratarlo de ocultarlo, pero no se puede ocultar el sol, y entonces reconocen que le faltaban 9.000 millones de dólares, y dijeron, ¿dónde lo van a sacar? Curie Costa el otro día dice, no hay un solo dólar para Argentina, el bolsero presidencial, Manuel Adorni, reconoce que esto es cierto, y ahí se dispara la corredía de cambiares. ¿Cómo la trata de se enfocar el gobierno? Vendiendo las reservas que no tienen, vendiendo las reservas que no tienen, y acá, al tratar de vender las reservas que no tienen, hacen medidas de ocultamiento, que esto sea directamente de malversación de fondos, penal, porque él es responsable, Santiago Bauxini como presidente del Banco Central, es responsable de las reservas del Banco Central, general, él no puede dilapidarlas, y nos centramos porque la asociación bancaria hace una denuncia... En el día de ayer, sí. En el día de ayer, que se habían creado oro de nuestras reservas al Banco Basilea, por el equivalente a 450 millones de dólares. No hay una... Tiene que haber un acta del directorio, quién sea ese responsable, tiene que haber un expediente, y es fundamental para qué quiero vender esas reservas internacionales que tenemos, porque la necesito... En realidad no la venden, la dan en prenda, pero ¿por qué necesito obtener 450 millones de dólares por la prenda del oro? Yo el oro después tengo para recuperarlo que pagar la diferencia, más los intereses, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué lo quiero? Y tiene que estar comunicada a la sindicatura del banco. Ninguna de las tres cosas pasó. Por eso la asociación bancaria dice, ¿quién autorizó? ¿Dónde está el expediente? Es porque hay que prender 450 millones de dólares de un gote de oro, y si la sindicatura del banco estuvo informada, que ellos saben que no lo están, porque la sindicatura del banco es gente de planta. Entonces, en base a esto es que hacen esta denuncia pública, por supuesto, tiene un plazo para contestar al presidente del Banco Central, y si no, tiene que ir a la justicia. La justicia nunca mete en preso a nadie, pero debería meterlo preso por malversación de fondo pulso del presidente del Banco Central. En esta situación, ¿qué hace el gobierno desesperado? Cuando ya está el talento mal, el Estado dice, bueno, vamos a comprar a los exportadores dólares a 930 pesos, a 930 pesos, y luego vamos a vender al mercado contado con liqui, que es el dólar de fuga, porque no todos tienen un banco en el exterior con cuenta corriente para comprar títulos o dólares acá y girarlo a un banco en el exterior. Eso es lo que han contado con liqui. Vos tenés que tener una cuenta corriente en un banco en el exterior, generalmente en Nueva York. Vamos a comprar dólares a valor oficial, 930 pesos, y lo vamos a vender. En ese día, cuando dijo el sábado, había cerrado a 1.428 pesos. Ahora bajó. ¿Por qué bajó? Porque hicieron esto. Deben haber tenido ya los 450 millones de dólares que mandó el Banco de Chile. Si no los tienen, los sacaron de la reserva de libre disponibilidad que tenemos, la que todavía nos queda. Están malvendiendo reservas para mantener esta ficción de que los dólares paralelos se caen. Están vendiendo reservas internacionales del Banco Central, que no les pertenece a Bauxili. Nos pertenece a todos. Sin ningún otro fundamento que tratar de mantener la ficción de que el tipo de cambio no tiene esta brecha que tuvo el viernes pasado cuando se enteraron que no van a venir un solo dólar a la Argentina. Ese es el estado de situación. Lo que pasa es que el embrutecimiento mediático, este verdadero campo de concentración mediático, miente. Dice, no, es auspicioso porque se logró bajar. Claro, si el Banco Central vende reservas que son nuestras, por supuesto vos lo vas a comprar. La ley de la puerta y la demanda, mayor oferta, baja el precio. Bajó el precio y vos lo vas a comprar. Y van a comprar todo lo que puedan. En vez de pagar 1.428, van a pagar 1.305, como está viendo hoy el contado con líquido. Pero hacen negocios ellos. ¿Quién los compra? ¿Quién puede comprar contado con líquido? Eso es lo que nos dicen. Entonces, cobardemente, por la protección mediática, porque todos hacen negocio, están volviendo a estilmar las reservas internacionales del Banco Central. Y de ahí, ahí era lo que le pasó a Machiné. Aquí yo lo mismo, en 1989. Recordemos que el 6 de febrero de 1989 ya no tenía más reservas para vender. Dijo, no tengo más reservas para vender. El dólar oficialmente estaba a 17 australes con 62 centavos. Y cerró, un poco más de dos años más tarde, el primer avril de 1991, a 10.000 australes por un dólar. No estamos exentos de que nos vuelva a pasar esta catástrofe. Un poco con lo que estás describiendo, Horacio, da la sensación de que este sería el último manotazo de abogado antes de ceder en la devaluación que está pidiendo, a ver, el Fondo Monetario, que están pidiendo los sectores exportadores del agro también en la Argentina, ¿no? Lo que pasa es que si devalúa Caputo, lo echan porque Caputo se comprometió con fondo de pensión, fondo de inversión, compañía de seguro, Banco de Estados Unidos. Viajaba Anel, Pablo Quirnos, que es su secretario de Finanza, Santiago Bausili y Vladimir Guernic, que es el vicepresidente de Banco Central, viajaban permanentemente pidiendo, diciendo su negocio en la Argentina. La meca financiera argentina, traigan dólares, lo convierten en pesos, ganan la inflación de diciembre. Recordemos que estamos hablando de enero, febrero, ya teníamos la inflación de diciembre. Y el CERT se hace con el coeficiente de... Es un coeficiente de estabilización de referencia que se hace en base al IPC, al índice de precio del consumidor, con 45 días atrás. O sea, tiene la inflación de diciembre, 25,5%, enero 20,6%, febrero 13,2%, marzo 11%, todo esto, ganaron fortuna en pesos. Tratan de convertir esos pesos en dólares y los dólares no están. Entonces Caputo dice, mirá, no se preocupe, yo voy a traer los dólares del fondo. Les mintió a todos. El fondo le dice claramente que esos dólares no van a venir, porque pensaban en endeudarnos con el fondo para pagar la fuga de capitales. Entonces ahora en las reservas, entre esto está la venta esta de los... o la prenda, no sabemos si venta o prenda, si sería venta sería peor, de nuestras reservas en lingotes de oro, para poder vender en un mercado y mantener la penencia de que el dólar que está todo a control. Esto es penal, esto es una denuncia, esto es malversación de fondos públicos. Tiene que contestar a Bauxili, si no contesta hay que hacer la denuncia, ya dijo la asociación bancaria que va a hacer la presentación judicial. Hay que hacer la presentación judicial y denuncia penal. Nadie va preso en este país porque la justicia es tan corrupta como este gobierno. Es tan corrupta como este gobierno, como los 134 diputados que aprobaron la ley llamada base y punto de partida, como los 38 senadores que votaron en el RIGI, tan corruptos como eso. Bueno, esta es la triste situación en que nos encontramos hoy. Ahora, una forma tan informal también de haber girado el oro de las reservas argentinas. No abre la posibilidad también, digo, ¿no? Argentina está atravesando distintos juicios internacionales, por ejemplo, con el tema de YPF, etc. ¿No abre la puerta también a un empeño, a un embargo de esos bienes? Bueno, pasa que todavía a esa instancia no llegaron. O sea, en el caso de YPF están los reclamos, la jueza Loreta Pesca le dio lugar y todo lo más, pero todavía está la negociación de cómo va para la Argentina. Todavía no llegaron a esa instancia. Tal vez el año que viene esto que diga vos va a ser una realidad. Pero todavía no llegaron a esa instancia. O sea, hay pedido, vos pedís. La justicia tiene que, por supuesto que muchas veces la justicia se irá a los plazos, pero todavía no estamos en esa instancia. Que lo pueden hacer, lo pueden hacer, seguro. Pero todavía no hemos llegado a esa instancia. Todavía no llegamos. Eso, te repito, no significa que no pase. Estamos diciendo que por ahora no estamos en esa instancia de embargo, como fue alguna vez con la famosa Paragata Libertad. O sea, todavía no estamos ahí. Todavía estamos en negociación con las empresas petroleras y con las empresas, por un lado, que también serían perjudicadas acá, y con la demanda principal de Burford Capital, que es el estudio inglés que aduce que tiene una demanda contra la Argentina. Habría que fundamentar mejor la demanda. Todavía estamos en una instancia en que hay que fundamentar, ellos tienen que fundamentar la demanda, la jueza tiene que evaluar esto. No es tan sencillo, no es tan sencillo embargar un país. Aparte, nosotros tenemos siempre una llave que este gobierno nunca usó y el gobierno anterior tampoco, que se llama secatura, es un principio jurídico internacional, por lo cual ningún país puede ser juzgado por otro. Menos por una empresa y menos que menos por un estudio jurídico. Pero salvo que el país lo acepte, como cobardemente se lo acepta en el RIGI. En el RIGI vos aceptás la justicia extranjera. Muchos los títulos con la acción, pero en el caso del PF no estuvo nunca en claro si se ha aceptado o no la secatura. O sea, por eso te digo, no es tan fácil. Pese a todo esto, en realidad el Estado argentino, y tengo que reconocerle tanto la Procuración General del Tesoro del Gobierno de Cristina Fernández de Pequino. Como el de Macri, tengo reconocido a Santiago Pérez Teruel, que fue el abogado, el presidente de los abogados argentinos, que es el Procurador General del Tesoro, que era el Procurador General del Tesoro, plantearon bien el tema. O sea, tanto Pérez Teruel como Carlos Zanini plantearon bien el tema y dijeron que si ellos jugaban fuerte, ellos iban a cumplir el principio de secatura. Y ahí, por eso te digo, no es tan fácil. No digo que no va a pasar. En este país puede pasar cualquier cosa. Pero no es tan fácil el reclamo de Woodford Capital y de que la jueza Loreta Pesca le dé la posibilidad de embargar. El caso distinto fue el caso de la Fragata de la Libertad, porque ahí había un pago con los fondos juicios y ya venía reclamando hace años. Años. Y el gobierno nunca usó la exicatura. Así como acá Pérez Teruel estuvo inteligente en presentar la posibilidad de secatura, como lo hizo antes Carlos Zanini, es una continuidad. En el caso de los fondos buitres había una ley, acá no hay ninguna ley de YPF que niegue o acepte el secatura. No hay ninguna ley. En cambio acá, en la colocación de los fondos de la deuda que Macri blanqueó con los fondos buitres, el reclamo de los fondos buitres, había leyes que tomaban la justicia extranjera como propia. Había leyes, acá no hay ninguna ley. Por eso todavía el gobierno, en el caso de YPF, todavía hay un camino para recorrer. Si fue un gobierno nacional y popular, aplícale secatura, como dejaron insinuar claramente los dos procuradores del Tesoro anteriores. El de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Zanini y el de Macri, Pérez Teruel. Horacio, por otro lado, recién hablamos un poquito de lo que era la relación del fondo con la República Argentina. En particular, este conflicto que hay entre Caputo y uno de los representantes para la región del Fondo Monetario, que es el chileno, que ahora se me escapó el nombre en este momento. Rodrigo Valdés. Rodrigo Valdés, ahí está justamente. Justo en el día de hoy se conoció que el fondo empeoró las proyecciones que tiene para las proyecciones económicas de Argentina. Y está calculando ahora una caída del 3,5% en comparación a lo que se había calculado en abril, que era del 2,8% para lo que va a ser la caída, la contracción anual que va a tener el país durante este 2024. Esto significa también una soltada de mano. A mí lo que me da la sensación es que el fondo va acompañando al gobierno con pequeños pasitos y a cada pasito se va alejando un poquito más, ¿no? Como que esperando a darle un último empujón. Mirá, en realidad lo que temen los técnicos del fondo es lo que les pasó con Ann Kroeger en el año 2001 cuando le habían conferido créditos a Cavallo y Ann Kroeger no solamente suspendió desde arriba los créditos, todos los créditos, sino que los echó a todos. Entonces estos técnicos que ganan fortuna, todos, desde Guita Gopinat, que es la subdirectora general, hasta Rodrigo Valdés, que es el director en el Ministerio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Luis Cubeduz, que es el representante del Fondo Ante la Argentina, todos ellos temen quedarse sin su trabajo. Entonces los tipos van a cumplir, ellos tienen una carta para seguir y van a cumplir con la carta que el fondo le dice. El fondo le dice, señores, el artículo 6 del acta constitutiva del Fondo Monetario Internacional no se le puede petar a un país sin jugar capitales, porque si ellos le daban este crédito a la Argentina de estar solicitando de 9.000 o 10.000 millones de dólares es para jugarlo, es para pagarle a los capitales financieros que trajo Caputo y convertir la ganancia en pesos en dólares, no lo van a hacer. Entonces todo lo que, no es que el fondo se esté en contra de Argentina, defienden su trabajo. O sea, defienden que si hacen esto, viene el artículo 7 inciso A de la carta constitutiva del Fondo Monetario Internacional que no se le puede petar a un país en fuga. Y esto es lo que estaría pasando si le dan esos 10.000 millones de dólares. ¿Para qué quieren 10.000 millones de dólares? Para pagarle estas deudas que no pueden pagar. ¿Y a quién le pagan? A los mismos que trajeron dólares, compraron títulos públicos y hoy algunos ya se fueron, pero la gran mayoría están con esos títulos ganando ficticiamente en pesos, pero no saben a qué dólar lo van a convertir. ¿Y cuánto más puede aguantar el gobierno sosteniendo esta situación que es superficial, me parece, por todo lo que venimos hablando? Porque realmente, reservas no tiene el banco. El oro parece que ahora lo están mandando al exterior a ver si consiguen unos dólares con eso. Una parte, hay 4.500 millones de dólares en oro. En oro hay 4.500 millones de dólares, equivalente a evaluado al tipo de cambio oficial 4.500 millones de dólares. No, lo que pasa es que esto es más político que económico. Económicamente, yo te digo, puedes negociar, fíjate que lo negociaron con AES. AES es una gran empresa generadora también con Pampa Energía. AES tiene Alicura y Pampa Energía tiene Chocón y Cerro Colorado, que son grandes empresas de generadoras de electricidad. Le colocaron títulos hasta el 2078. El problema es político. Si vos, mientras la población no se dé cuenta de esto que estamos hablando nosotros, está embrutecida en este corset, en este corset mediático de ti, en este campo de concentración mediático, aunque ya, mire que bien, el gobierno está bajando los paralelos. No dice que bajan los paralelos para que los compren estos tipos y se puedan adquirir. Y aparte no la dicen. Y tampoco dicen que bajaron los paralelos, pero también que aumentó el riesgo del país. El JP Morgan llevó el riesgo del país a 1.543 puntos. Que se cayeron todos los títulos públicos y privados en el MERVAL, que es el mercado de valores de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Se cayó Central Puerto, se cayó Subapril, se cayó Cresur, se cayó... Eso no dice. Eso ahí está bajo... Claro, mientras vos le mentís a la población, y la población es tan ignorante, es una gran ignorancia, porque como los que votaron, ¿qué son? Hay un 1% que se beneficia, los otros 99% los votaron que son. Ignorantes. No conocen la realidad. Como no conocen la realidad, por eso te agradezco la posibilidad de tu programa, es que se diga siempre la verdad. El pueblo argentino, la parte del pueblo argentino que lo votó a mi ley, son ignorantes. Y hoy pagamos esa ignorancia a todos. Y vos me decís, ¿hasta qué ese pueblo comprende lo que está pasando? Y pueden pasar 100 años. Por ahí no lo entiende nunca. Por ahí no entienden los nietos. Es una pregunta que no puedo responder. Técnicamente el gobierno está agotado. Pero políticamente, mientras la gente lo siga apoyando, ¿quién me dice a mí si en las elecciones no dan este tarado? Nadie te puede decir que sí o que no. Por lo menos yo no lo sé. Entonces no es técnica la pregunta. La pregunta técnica es, ya está agotado. El modelo cuando ya el fondo, cuando el fondo le dice, miren, no mienta más, nosotros no vamos a dar un peso porque nosotros no estamos dispuestos a que se siga apoyando capitales a costa del Fondo Monetario Internacional, aumenten la deuda de los argentinos. Le dice eso. Julio, Julio Cosa, que es la vocera, le dice, nosotros no vamos a dar un, para que ustedes lo fuguen. ¿Cuál es la gracia para nosotros? Después como reclamamos al pueblo argentino, no me lo paga el que ustedes fugaron. No quieren ser cómplices. No quieren ser cómplices de esto. Malo que lo ponen nosotros porque tienen la orden de Trump. Trump le dio la orden a Lipton, que era el segundo del Fondo Monetario Internacional, y a Cristina Lagarde, que era la directora general, para darle el préstamo a la Argentina, en contra de la Junta de Alemania, de Inglaterra, de Japón, que le dijeron expresamente en el acta que le dieron al préstamo a la Argentina. ¿No crees que por ahí el gobierno lo que está haciendo es patear la pelota hasta que gane justamente Trump, a ver si con él pueden tener una solución política de esto? Pero tiene que llegar a noviembre, no estamos en julio. Yo no te niego que el gobierno tendrá esa intención, esa visa intención. Esa visa intención, pero estamos en julio. Este es lo mismo que me diga, mira, voy a salir en remera ahora porque en total noviembre va a ser calor. Bueno, pero ahí estamos en primer invierno, te vas a agarrar una pulmonía. Tampoco te digo que no lo puedan llegar a hacer. Lo que te digo que, como esperanza, bueno, ellos tienen con qué, porque tienen muchos capitales atrás para pasarse a dólar y pasarnos toda la deuda a nosotros, seguro. Si lo pudieran hacer, lo van a hacer. Ahora, hay que remar para llegar a noviembre. Claro. Y en caso de que termine cayendo el ministro Caputo, la verdad que yo no sé cuánto tiempo más lo pueden sostener a Caputo porque realmente está haciendo agua por todos lados. Si Caputo se va, los capitales que vienen con Caputo se van con él. No es que se van con él, sino que va a estallar porque los tipos van a decir, no es que él se vaya y el dólar... Sí, va a estallar el dólar porque los tipos van a decir, no, yo me voy, vos compro el dólar a 2.000 pesos, ya perdí plata, ya toda parte, lo que gané lo perdí. Pero se van. ¿Y una figura como Sturzenegger no les puede garantizar también esas ganancias? El señor es el tontito del cuadro, es el alumno, es el tontito que no juega de jugar a la pelota. Es un partido de fútbol donde encima te agraza patada, codazo, cupida, un final de cabeza a cabeza y vos pones a un pibe que es buen alumno, de ellos, un buen alumno de ellos, pero que no pone la patita ni por casualidad. Es el robociador que hace en pinta y vos le pegás una piña en la cara y se tiran al piso. No, no es nada, no existe. No tienen con qué, en esta situación, estamos hablando, si yo le dijera a los oyentes que este gobierno, este gobierno aumentó la deuda bruta en 5 meses, porque no puedo completar en diciembre porque estaba la inútil de Alberto Fernández hasta el 9 de diciembre, aumentó la deuda en 71.832 millones de dólares por el estímulo oficial de la Secretaría de Finanzas de la Nación. La deuda bruta en diciembre del 23 era 370.673 millones de dólares y el día de ayer publicaron junio del 24 la Secretaría de Finanzas de la Nación con la firma de Pablo Quirnos, su secretario de Finanzas, 442.505 millones de dólares. La deuda es el 95% del PBI. Récord, récord de deuda, nunca tuvimos esta deuda. Nadie lo dice. Nadie lo dice. No, nadie lo dice. No te escuché. No, digo que nadie lo dice, que es verdad. 71.832 millones de dólares te han aumentado la deuda. Por eso, cuando vos ves todo este grado de ocultamiento del pueblo argentino, que lo ignora, no leen el boletín oficial, no leen el... No tiene por qué hablarlo tampoco, pero tendría que haber gente idónea y valiente que le diga, miren, esto es así. ¿Cómo estamos hablando nosotros? Así francamente. Miren, la deuda, récord de récord. Nunca la Argentina tuvo una deuda de esta magnitud. 442.505 millones de dólares. Aumentó en la época, en estos, en cinco meses, repito, de enero a junio, en seis meses, perdón, en seis meses, 72.832 millones de dólares. Bueno, si esto no lo sabemos, como decía Mareo Moreno, si los pueblos nos ilustran, estamos así. Estamos así. Horacio, nos volvemos a comunicar la semana que viene, ¿te parece? Muchísimas gracias, Valentín. Un gran abrazo. No, gracias a vos, el placer de siempre de poder tenerte en nuestro programa, vos sabés que para nosotros es un honor y un placer. El honor es mío y admiro la valentía de ustedes de poder decirlo, de que entrevitan a la gente, dejan sin traba a ningún tipo que hablen libremente de la situación. No, por favor, es lo que corresponde, o por lo menos lo que debería corresponder en el rubro, me parece a mí, pero bueno. Seguro. Te mandamos un gran abrazo, Horacio, que andes bien. Un gran abrazo. Un gran abrazo.